¡Suscríbete al canal! Solo botón. Para hacer esto vamos a necesitar descargarnos un addon primero, que para eso les recomiendo ir a la descripción de este video en el que tienen un link directo para descargarlo, instalarlo y ya está. Si no saben cómo instalar addons les dejo también otro link en la descripción en un video mío en el que explico rápido cómo instalar addons, pero bueno. Básicamente tenemos que descargar este addon que se llama Gnome Sequencer, que es un addon que nos permite hacer macros bastante largos e instalarlo y listo, no tiene más misterio. Una cosa que les recomendaría es también tener el texto del juego en inglés porque puede ser que no les funcione por el tema de que los macros siempre están escritos en el idioma del juego. Si es que a ti no te molesta tener que traducir cada una de las líneas de código hacia tu idioma del juego, a español me imagino, entonces no pasa nada. Pero si quieres que sea mucho más fácil y enseguida te recomendaría tener el juego directamente en inglés y ya está. Pero bueno, digamos que ya tienes el addon instalado, el juego en inglés y listo. ¿Qué vamos a hacer ahora para jugar WoW con una sola puta tecla? Pues primero vamos a irnos a el chat de WoW. Vamos a tener slash gs, de Gnome Sequencer, del addon. Y se nos va a abrir este rico menú. Como pueden ver tenemos acá bastantes opciones, lo que sea, pero como nosotros no sabemos programar muy bien, vamos a estar importando los addons de una página web. Hay una página web muy buena que es el blog de una persona que se llama The Kefas, en la cual tiene macros para cada una de las especializaciones del juego, menos los healers, para hacer básicamente tu rotación automáticamente. Así que yo como no sé jugar muy bien con Frost, y con muy bien me refiero a que no sé jugar directamente con Frost, soy una puto asco. Así que voy a simplemente copiar el macro que ha creado esta muy buena persona y lo voy a pegar en el addon del Gnome Sequencer. Que también, no se preocupen, la página va a estar en la descripción de este video también. Y bueno, digamos que ya lo tenemos todo perfecto, entonces ahora que acá tenemos nuestro menú, como les digo, ya retamos en importar, como ustedes pueden ver ahí. Le damos a click y se nos abre este otro menú, como ustedes pueden ver acá. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente hacer click en esta caja negra, que es para poder escribir nuestro comando, y copiamos toda la línea de código. Como pueden ver, este es todo el macro para jugar con Frost sin hacer nada. Y le damos a import, listo. Ahí nos dice, el macro se ha importado satisfactoriamente, perfecto, muchas gracias. Y acá tenemos el addon, listo. Nosotros si queremos podemos darle a opciones, como pueden ver podemos darle a edit, le pueden cambiar el icono si quieren. Hay distintas versiones del macro, una con la habilidad de Howling Blast o la otra sin. Entonces ustedes pueden elegir qué es lo que prefieren. Yo voy a hacerlo con, porque es aún más fácil todavía. Y listo. Entonces ustedes dicen, ¿y ahora qué hago para usarlo? Pues ven en la foto que están acá. Lo llevan a su barra de acción. Y listo. Le dan a close. Ya está. Ya está listo, gente. No hay que hacer nada más. Es así de fácil. Ahora, como ustedes pueden ver, acá tengo el Skada para que ustedes puedan ver el DPS. Y tengan en mente que mi level es 8.92 con el Frost, que no es un level muy espectacular. Además de que las legendarias y el set que tengo en general es todo de tanque. No está pensado para hacer DPS. Así que va a ser un poco peor de lo que podría ser realmente. Así que si tú eres una clase que se dedica a hacer DPS y tienes un set de DPS y todo, vas a tener aún mejores resultados. Pero bueno. Entonces tenemos acá nuestra habilidad lista. Y vamos a ir acá donde hay un rico maniquí para atacarle. Y lo único, literalmente lo único que voy a hacer, gente, es apretar la tecla 1 como un desesperado mental. Voy a estar apretando lo más rápido posible. Literalmente no tengo que hacer nada más. Como ven, el ícono se va cambiando. Cada vez que apreto, hace otra habilidad más. Y como ven, estoy en 600k de DPS. Es una puta locura. Ahora está bajando por 500. Está más o menos por ahí. Pero o sea, yo literalmente jugando con Frost solo no llego a este DPS. Llego con suerte a 300k, quizás 400k. Y acá estoy literalmente sin prestar atención en 444k. O sea, es una puta locura. Y entre más rápido apretemos la tecla, más rápido va a estar pasando entre las habilidades. Así que es mejor aún. Probablemente les vaya a doler un poco la mano cuando terminen. Pero hey, no tienen que apretar nada más. Así que lo único que falta. Este me va a matar porque este me está atacando. No había fijado. No voy a cambiar este. Entonces lo único que tienen que hacer es, si quieren, conseguirse un macro. Lo que haga es que apriete la tecla 1 continuamente sin tener que hacer nada. Y ni siquiera tienen que apretar un solo botón para jugar WoW. Pero o sea, gente. Esto ya es una puta locura. Miren al nivel que han llegado los macros en este juego. En el que literalmente eres capaz de jugar WoW sin apretar un solo puto botón. O sea, esto es realmente enfermo. No puedo creer que algo así exista. Pero, como les digo, el puto crack que ha hecho todos estos macros es realmente un genio. O sea, yo no sé si podría hacerlo. O si podría hacerlo no sería nunca tan eficiente. Y como les digo, está para casi todas las clases de tanqueo. Casi todas las clases de DPS. Y las que no hay son de healer. Porque las de healer no son tan fáciles que se puedan hacer simplemente una línea que se repita de las habilidades. Tiene que ser más específico. Y bueno, gente. Vamos a ir dejando el video por ahí. La verdad es que es algo, como les digo, realmente increíble. Para mí no puedo creer que algo así exista. El hecho de que podamos jugar a un juego tan avanzado que es WoW. Con tantas habilidades, tantas cosas que tener en mente. Con simplemente un botón. Se me hace realmente increíble. Y que este addon sea completamente legal en WoW. Porque no hay ni un solo problema con este addon del Gnome Sequencer. Y es totalmente legal todo esto, los macros. Y que el DPS, aunque no sea el mejor, es suficientemente bueno para que esto sea aceptable y viable. Es realmente increíble, gente. Así que bueno, vamos a ir dejando el video por acá. Si es que les gustó denle a me gusta, compartanlo con sus amigos, comenten que creen en el futuro, suscríbanse para más videos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!